Bienvenidos al programa de televisión más querido de los guatemaltecos. En la mira con cariño, Renovada, el Top TV Chapin. Siéntese, relájese y disfrute con amor y carcajeando junto a nuestro elenco. Nefe Rodríguez, nacido en el clima tropical de Palín Escuintla, inquieto y juguetón. Cuando mira al público, se convierte en chinchilete puro calidad. Con su gracia y chispa, conquista corazones. Antonio Chanté, proveniente de los helajes del Kiche, travieso y curioso. Cuando sale a la calle, él es Topos Tío. Y con sus bromas, convierte en alegría el día de cualquier persona. Kevin Ruiz, descendiente del imponente departamento del PT. Noble y soñador, y ante las cámaras es Barrilete. Y con sus bromas coloridas, hace explotar de emoción a nuestros televidentes. Giovanni Zarceño, nació en el puro centro histórico de Guatemala. Chistoso, gracioso y travieso. Y cuando sale a la calle, se convierte en... ¡Naranjada! Y con sus bromas, espanta el mal humor de cualquiera. Elliot de León, fusión de Jalapa y Santa Rosa. ¡Naranjada! ¡Naranjada! Y con micrófono es... ¡Sony EF! Con su ritmo loco, hace vibrar hasta las montañas. Mario Valdés, villano vano de corazón. Ingenioso, creativo y meticuloso. Con tecnología en sus manos es... ¡El Químico! ¡Experto en mezclar risas, carcajadas, amor y alegría! Brian Paredes, de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Apasionado por capturar risas y sonrisas. Junto a su cámara es... ¡MATBOX! Sus videos han conquistado al mundo entero. Julio del Cid, de los hombres valientes de esa capa. Ocurrente y muy pero muy amigable. Y todo el mundo sabe que él es... ¡TIPITIO! Y cuando sale a las calles, llora porque busca a su madre. En La Mira con Cariño, desde 1997, grabando sonrisas en el rostro de nuestra gente. ¡Nuestra misión es una bendición! ¡Hola, hola, hola, mi gente querida! Bienvenidos al programa de televisión que hace reír a todos los guatemaltecos. En La Mira con Cariño. Renovada el Top TV Chapin. Hoy, con estos gorritos con los que celebramos desde ya una feliz Navidad. Pásensela super en este super programón dedicado a todos ustedes. Desde una de las tierras más lindas, encantadoras y calurosas de nuestro querido país. Hablamos del bello y pintoresco municipio de... ¡Los Amates, en Izabal! A donde fuimos a hacer historia conquistando sonrisas en el rostro de nuestra gente. ¡Visitándolo por primera ocasión! Así que muchísimas gracias, Los Amates. Y muchísimas gracias a la municipalidad. Al mando de su señor alcalde, don Milton Pantaleón. Por darnos la oportunidad de pasarnos en la sub. ¿Cómo estás, mi querido Toposquín? Así es, mi querido amigo Diego. La pasé super bien porque nuestra gente de allá nos recibió con tanto amor, cariño. Y con ese abrazo fraternal. La verdad me sentí como rey en casa. ¿Verdad que sí, Javier? Así es, y queremos recomendarle a todos nuestros amigos televidentes que vaya a visitar Los Amates. Porque lo tienen bien cuidadito, sus playas preciosas. Y sobre todo su gente con muchísimo cariño, dispuestos a recibirlos. Así que amigos televidentes, le damos la más cordial bienvenida a este super programa especial de Los Amates. Y así estamos de recibir las etapas navideñas. Así que enseña a todos ustedes, Amate Bienvenidos. Amate Bienvenidos a la playa adorada, para celebrar nuestro convivio. Pero como que la comida nos hizo mal y andamos viendo donde nos desahogamos. Yo no aguanto, compadre, yo no aguanto. Yo no aguanto. Amate bien, 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 amate bien. Amate bien, 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 am No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En la mira con cariño te desea a ti Feliz Navidad Que compartas con tus amigos y en familia paz y hermandad Y en Los Amates le sacamos canas verdes al cliente de un restaurante Cuando le tocó que le atendiera nuestro mesero estrella Y veía usted el rato que lo hizo pasar Le saluda Juanfilo Solo eso, ¿no pidieron algo más? No Pues ya no voy a estar viniendo a cada rato Así de una vez les hago el pedido No tengo todo el tiempo también para poder estar viniendo y viviendo Tengo muchas cosas que hacer No, perdón, porque ya tenemos podado el almuerzo Ah, ok, pero yo necesito que consuman y que pidan también Ya le pedí una cola, yo creo que es suficiente Ya le pedí una cola, yo creo que es suficiente Ya le pedí una cola Sí, porque yo no voy a estar viniendo tampoco No me va a hacer caminar mucho Por favor, no me va a hacer caminar Porque está adelantándose a lo que nosotros no le estamos pidiendo Nosotros ya pedimos y ahí nos quedamos Tranquilo, ahorita lo vamos a traer Porque si no voy a tener todo su tiempo para estar viniendo Ok, se me deciden rapidito, por favor Porque sí La mesa va a estar ocupadita Porque ahorita tenemos una actividad acá Y pues necesito que coman algo ligerito, por favor También Porque vamos a... ¿Está tan agresivo usted pues? ¿Y nosotros venimos a almorzar? Sí, yo lo sé, yo lo sé Pero yo llevo un control acá Entonces ahorita ya están reservadas Si ustedes nos hubieran dicho Nosotros no hubiéramos pagado No, pues ahí está Si quieren nos devuelve el dinero Si quieren nos devuelve el dinero Pues ahí está Y tienen que almorzar Porque la comida está servida también Pues si nos atendieron bien Pues estoy atendiendo y me están alegando ¿No estamos diciendo nada a nosotros? Y enojado todavía Pero nada estamos diciendo a nosotros Y enojado todavía ¿Ustedes que nos están midiendo el tiempo? Por lo menos me va a dejar para mi propina Porque mire todas las veces Que me hizo caminar ¿Por qué? Cuando nos está tratando Nosotros no nos estamos tratando nada mal ¿Usted viene enojado? A ver dónde anda peleando A rematar al restaurante ¿Viene? ¿Está alegando? Mire pues Mire pues Le voy a ver que me regale una sonrisita Para la cámara Esta es una broma La mira con cariño ¡Jajaja! ¡Sinfruta el almuerzo! ¡Escresa el almuerzo! Y ahora Les compartimos Algo de nuestro reciente viaje Por Cancún Playa del Carmen Otro destino encantador Que posee Quintana Roo México En nuestro viaje a Cancún, a tan solo 45 minutos, llegamos a esta fantástica ciudad, ubicada a la orilla del mar, que reúne a cientos de miles de turistas europeos, asiáticos, americanos y de todo el mundo. Destino famoso por su extensa quinta avenida, paseo por el cual se disfruta de moda, entretenimiento, música, folclor, historia, cultura y de un catipustal de opciones para pasarla muy bien. El staff está en la mira con cariño, fuimos consentidos en uno de los lugares más reconocidos de este bello lugar. Hablamos de Cool Beach Club, donde nos trataron como reyes y nos hicieron sentir en casa disfrutando de sus instalaciones, bebidas internacionales, alta gastronomía y exquisitas playas que con su paz y tranquilidad y al sonido de las olas, relajamos nuestros sentidos al punto sublime de encontrar en nuestro ser la espiritualidad y el placer. Así que si usted viaja a Cancún, no deje de visitar Playa del Carmen, Let's Travel tiene toda la información para que viaje con su familia, amigos o con su clis clis, con quien usted quiera. Amigos televidentes, nos venimos una vez más acá con nuestros amigos de Esperanza de Vida y tenemos para presentarles el mejor arte culinario de Guatemala, Carne de Peligüey. Así es que acompáñennos a ver esta reacción. ¡Suscríbete al canal! Ves! ¿Ves? ¿Qué es ? ¿Ves? ¿Ves? ¡Canté la cámara! ¡Canté la cámara! ¡Canté la cámara! ¡Hola, mi amigo! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Mujo! ¡Mujo! ¡Canté la cámara! ¡Canté la cámara! ¡Déjame la cámara! ¡Canté la cámara! ¡Muy bien! ¡Canté la cámara! ¡Vamos a hacer aquí! ¿Qué tal? Qué gusto saludarles, en nombre de Relaciones Públicas Municipales de Los Amantes queremos entregarles este pequeño recuerdo a los amigos de La Mira con cariño que nos vinieron a visitar acá en lo que es el municipio de Los Amantes y también el área del sector Lago para que puedan venir más turistas a visitar este hermoso lugar, así que saludos cordiales para todos los televidentes allá en casita, muchas felicidades, muchas bendiciones también gracias a los amigos de La Mira con cariño. Que Diosito te bendiga y llene tu corazón de humildad, que regales más sonrisas para el rostro de todos los demás. Los Amantes es un terruño consentido del Departamento de Izabal. Posee linda y valiosa gente, desbordante de amabilidad y atenciones, también goza de tradiciones, una creativa y curiosa artesanía y exquisita gastronomía local. Playa Dorada es un encantador y mágico destino turístico de Los Amantes. Los Amantes, ubicado a la orilla del imponente Lago de Izabal, con aguas cristalinas que son energía de atracción para seducir a turistas nacionales y extranjeros. Y donde nadie, nadie, nadie resiste poder zambutirse como sea al agua. Pero la adrenalina, la emoción, los paseos y todas las atracciones que posee este tesoro de la naturaleza, son el motivo de placer y satisfacción garantizada, por el cual también ustedes amigos deben vivir y experimentar. Los Amantes, tesoro prodigioso del Departamento de Izabal y de nuestra querida y amada patria, Guatemala. Hola, y me vine a este bello lugar a disfrutar de las fiestas navideñas y le vine a repartir abrazos a cualquiera que se me cruzara en mi camino. Bueno, acompáñenme a ver la reacción. ¡Feliz Navidad! ¿Cómo estás? ¡Feliz Navidad, papi! Así me gustan a mí. ¡Vení, papi! ¡Papi, papi! ¡Papi! ¡Un abrazo! ¡Vení para acá! ¡Un abrazo! ¡Vení, hombre! Saludame a la cámara de la mira con cariño, mira, papi. ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Le puedo dar un abracito! ¡Un abracito! ¡Feliz Navidad! ¡Mire! ¡Qué sé! ¡Feliz Navidad! ¡Mire! ¡Feliz Navidad! ¡Vos levantándote la manda! ¡Mire! ¡Mire! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Cómo está! ¡Feliz Navidad! ¡No! ¡No sé qué es Navidad! ¡No! 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 ¿Qué es? ¡Pero mire! ¡Aquí está su regalo! ¡Mire! ¡Ahí está! ¡Ves! ¡Ese es suyo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Abrazo! ¡Un abracito! ¡No! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Un abracito de Navidad! ¡Me muero un mulatazo! ¡Ay! ¿Y usted por qué tan enojado que es? ¡Feliz Navidad! ¡Hola! ¡Feliz Navidad, guapo! ¡Adiós! ¡Vas a chocar, mi amor! ¡Adiós! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Mira! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Nyaman! ¡Feliz Navidad! ¡Vas aению! ¡Je granid! ¡Plais no! ¡Cuid. ¡Adiós! ¡Cantamos! ¡Vas a enseñar! Te puedo dar un abrazo, ven para acá, ven mi gordo, ven, mi amor, ven para acá, mi vida, papi, un abrazo, mi amor, un abracito nada más. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Mi amor, solo un abracito, mi vida. Adiós, mi cututuy, ay, mi amor, salúdeme a la cámara. Mis queridas familias, que bueno que nos acompañaron en esta media hora de diversión en La Mira con Cariño. Hoy desde Los Amates y Zaval queremos enviarle un abrazo fraternal a todos ustedes, deseando que esta Navidad usted pueda compartir, disfrutarlo con alegría, pero sobre todo que el nacimiento del niño Jesús también permita que nazca en sus corazones paz, hermandad y muchísimo amor para sus semejantes. Entonces, Javier, nos vamos. Así es, Diego, nos vamos, no sin antes recordarles a todos nuestros amigos televidentes que Los Amates y Zaval los está esperando con los brazos abiertos. Ya prontito vamos a iniciar un nuevo año, nuevos planes, nuevas visiones, así que prepárese y recibalo con los brazos abiertos, porque los guatemaltecos somos chispudos y estamos dispuestos a lo que venga. De parte de toda la familia de La Mira con cariño a usted, amigo televidente, que nos ve acá en Guatemala por medio de Televisiete y a todos nuestros hermanos que nos ven por toda la Unión Americana por medio del canal 429 de DirecTV. Le deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2020. Así que pilas y nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Que el Señor me los bendiga y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! Al mundo con el paso del tiempo le ha tocado bailar distintos sones y el ser humano ha hecho la historia. Y en la historia del ser humano han habido, hay y habrán siempre símbolos o figuras que marcan cada época, unas malas y otras muy buenas. Pero al fin, símbolos o figuras que se graban para la eternidad y para nunca salir de la mente del ser humano. Guatemala dice presente en la historia, porque desde esta bendita tierra, el mundo ya está en La Mira. ¡Suscríbete!